Más de 40 conductores de carro particular y más de 10 taxis no acataron el pico y placa, que inició este lunes desde las 6 de la mañana hasta las 9 y de 5 a 7 de la noche en la capital del Meta. Fueron dos los puntos centrales donde se realizó el control al pico y placa, uno ubicado en la avenida 40 a la altura de la registraduría y el otro en el parque Los Fundadores. El alcalde Juan Guillermo Zulvaga dio apertura a esta nueva medida que implementó el gobierno de la ciudad. Sí, esta es una de las cinco estrategias que hemos adoptado para mejorar las condiciones de movilidad en Villavicencio. Hoy 3 de febrero empiezan con restricción los vehículos particulares que terminan en 1 y 2 y va aumentando día a día, el martes el 3 y el 4, el miércoles el 5 y el 6, hasta llegar al viernes 9 y 0. Y para el servicio público, para los taxis, tiene que coincidir el día de la placa con el día. Hoy es el día 3 de febrero, hoy no pueden circular los taxis que terminen en 3. Igualmente, el mandatario local dijo que esta medida se realizó con el fin de dinamizar la movilidad en la ciudad y así contribuir de esta manera con la protección del medio ambiente. Vamos a dejar de circular aproximadamente entre 15.000 y 17.000 vehículos al día en Villavicencio y 500 a 550 taxis. Se va a ver una mejor movilidad en Villavicencio. Pero también se van a dejar de producir 90 toneladas de dióxido de carbono. Así que la ciudad no solamente se va a mover mejor, sino que va a respirar mejor. El mandatario de los Villavicencio citó como ejemplo de descongestión el sector del Maizarro, por donde pasan 90.000 viajes diarios, de acuerdo con el reciente estudio de movilidad realizado en la capital del Meta. Hoy de manera pedagógica como lo vamos a hacer en estos días, pero después va a ser de 308.000 pesos el comparendo, más la grúa, más el parqueadero. Esta es una medida que no tomamos para hacer muchos comparendos. Ojalá no tengamos que hacer ni uno, ojalá los ciudadanos la adopten como propia, con responsabilidad por la ciudad, por amor por la ciudad, así como lo hacen en Bogotá, como lo hacen en Medellín y como lo hacen en muchas ciudades del país. Esta no es una medida por molestar a nadie. Esta es una medida por vivir mejor, por rodar mejor, por respirar mejor. Y para eso necesitamos del total apoyo de los ciudadanos. Como hay de conocimiento, la restricción a vehículos particulares hoy rige para las placas terminadas en 3 y 4, de 6 a 9 de la mañana y de 5 a 7 de la noche. Y para taxis cuyas placas terminan en 4, de 5 de la mañana a 7 de la noche.